Algunos empleados de Amazon y de otras empresas de entrega a domicilio de Estados Unidos realizaron un parón temporales de viernes para pedir medidas de seguridad y mayor protección ante la pandemia del coronavirus. Esta protesta coincidió con el primero de mayo, en la que miles de trabajadores de Amazon en ese país, según los organizadores, dejaron de trabajar durante algunas horas y abandonaron sus puestos para protestar por sus condiciones de trabajo. A ellos se les unieron empleados de la cadena de supermercados Whole Foods, propiedad de Amazon, de los grandes almacenes Target, de los supermercados Walmart y de las empresas de paquetería y entrega a domicilio FedEx e Instacart. Se trata en su mayoría de empleados de almacenes o repartidores cuyos empleos han ganado gran relevancia a raíz de las medidas de confinamiento decretadas por la pandemia mundial de la COVID-19. Por ello, los trabajadores piden acciones como que se limpie a fondo, como es el caso de los vehículos que operan, o que se cierren durante 14 días aquellas instalaciones en las que se detectan casos de coronavirus. Tan solo en los Estados Unidos, Amazon ha incorporado en las últimas semanas a 100.000 nuevos trabajadores para dar respuesta al incremento de la demanda, y ha anunciado la contratación de otros 75.000. En paralelo, la compañía se ha visto envuelta en la polémica por las quejas públicas de varios de sus empleados de que no se garantiza lo suficiente la seguridad ni la salud en los centros de trabajo.